La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, presentó solicitud de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante la cual se pide la restitución a favor de Honduras de más de 100 millones de lempiras, equivalentes a más de 4 millones de dólares que, como parte de las asistencias jurídicas internacionales promovidas por el mega fraude de los hospitales móviles, le fueron asegurados en el sistema financiero norteamericano a Axel Gamaliel López Guzmán, quien tiene orden de captura con alerta roja internacional y pedido de extradición. Se trata de dinero plenamente ubicado en tres cuentas del banco JP Morgan Chase a nombre de Elmed Medical System, Gamatec Internacional y Vertiza Medical Waste Technology, congelado en coordinación y por orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Corte de Washington DC, producto de la medida precautoria cautelar de aseguramiento e incautación que impulsó el Ministerio Público el 8 de marzo de 2021. Como es conocido, Axel López está acusado desde el 8 de abril de 2021 junto a los ya condenados Marco Bográn y Alex Moraes, luego que las investigaciones dirigidas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, UNAF, develaran que el Estado de Honduras pagó en el año 2020 a la empresa de Axel López más de 47 millones de dólares por la compra de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento, cuyo costo real, conforme a facturas en poder de la Fiscalía, fue de 26 millones 500 mil dólares.